por el Espíritu Santo, amén. Antes de terminar este año, hermano, yo creo que todos nosotros debemos ser guiados por él, amén. Todos, todos. Si nosotros, como iglesia, usted como creyente, es guiado por el Espíritu Santo, vamos a tener las bendiciones grandes en nuestra vida. La iglesia, más en estos últimos tiempos, necesita ser guiado por él, amén. Ahorita, los que me están mirando, pregunta, ¿verdad? Si son parte de una iglesia, la pregunta es para ellos también, ¿quién lo está guiando? ¿Quién? Si, un ejemplo, en su iglesia no hay servicio, entendible, pero si en su iglesia hay servicio, es la pregunta, ¿quién lo está guiando? Espero que me entiendan, amén. ¿Quién lo está guiando? Fíjese que en este pasaje, Dios le habló a los pastores a través de ángeles, porque acuérdense, los pastores eran pastores de ovejas, amén. Y Simeón era un justo que estaba esperando la promesa a su nombre, por eso es que ahora Dios ya no nos habla por ángeles, Dios nos habla por el Espíritu Santo, alabamos el Señor a su nombre. Se puede manifestar la obra de un ángel, claro, pero quien Dios dejó ahora en este tiempo, es el Espíritu Santo de Dios, y por él la iglesia, el cristiano, debe ser guiada. Fíjese, a mí me han hecho preguntas, y me dicen, pastor, ¿usted qué piensa de esto? Hermanas, o incluso hermanos. Pastor, ¿usted qué piensa de esto? Le digo, no, no. Si en usted está el Espíritu Santo, él le va a dar convicción, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no? Yo le puedo decir que esto es bueno, aquello es malo, o viceversa, pero realmente quien está en usted, es el que lo va a convencer y lo va a guiar. ¿Se me está entendiendo, verdad? Es él. La Escritura ya está enseñada, pero quien lo guía es él, porque se obedece la Escritura. Dice el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25, póngale mucho ojo, yo leo el, yo leo el versículo 25, y ustedes leen el 26, perdón, hasta el 40, nos vamos a reunir, vamos a terminar hasta el 40. Llegó ahí, dice así, yo leo el 20, el 25 dice así, ahora bien, póngale ojo, ahora bien, en Jerusalén, había un hombre llamado Simeón, ¿verdad? ¿Cómo era Simeón? era justo y devoto, piadoso, devoto es piadoso, religioso, en una versión dice, creyente, fíjese, por eso es que yo creo que el Espíritu Santo le habla a los hijos de Dios, a su nombre, a los fieles, a los devotos, a los que aman a él, porque los pastores, no les habló el Espíritu Santo, les habló el ángel, note la diferencia, sigamos, que era que justo y devoto, y guardaba con esperanza, la redención, o la liberación de Israel, fíjese que dicen en esta versión, el Espíritu Santo, estaba dentro de Simeón, ¿cómo dicen en su versión que tiene? Estaba sobre él, y en esta versión me gusta, dice estaba dentro de él, la pregunta es, ¿dónde está el Espíritu Santo, fuera o dentro de usted? Ese es el que lo guía, sencillo, sencillo es el que lo guía, ahí está, él lo va a convencer, porque yo le, o el que el ministro le puede poner, algo así, no, no, pero lo va a hacer solamente cuando está él, pero ya que no está él, lo va a hacer lo que usted quiere, ¿sí o no? Pero cuando él lo convence, no necesita que esté el ministro ahí, lea el 26, hoy hasta tiembla hermano, fíjese que, yo lo leía como a las 3 de la mañana, y dice que, el Espíritu Santo le habló, le reveló, y le dijo, no, ¿qué hermano? No te vas, ¿qué? No vas a morir, vas a morir, pero hasta que veas al Salvador del mundo, y no solamente lo veas, hasta que lo cargues, eso no se ande creyendo, sus sueñitos hermano, soñé que el pastor se murió, Dios me ha mostrado muchas cosas, que no voy a morir, el oh, que silencio, o cuando alguien llega a su casa, hermana, la soñé en una caja blanca, si apenas tiene 27, cuando la promesa es 70, 80, el robusto más, pero con ese amén, sigo predicando, pastor, me duelen los riñones, ahora el Señor, él lo puede sanar, ¿sí o no? Él lo puede sanar, pero si eres justo, obediente, eso es, porque si no, haces justicia, no andes pensando, que eso se va a cumplir en usted, por es que Dios le habló a Simeón, a través del, perdón, del Espíritu Santo, y los pastores, lea después, le habló por los ángeles, sigamos, está conmigo, va usted, ¿verdad? luego estaremos explicando eso, sí, voy yo, ¿verdad? el 27 dice, movido por el Espíritu, fue al templo, cuando al niño Jesús, lo llevaron sus padres, para cumplir con la, costumbre establecida, por la ley, ustedes el 28, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir, a tu siervo en paz, oh hermano, Dios revela, uno revela, Dios revela, uno revela, claro, ¿se acuerdan ustedes, este, de la hermanita, una pastora, que vino con nosotros, ella platicó conmigo, en la oficina, ella me dice, pastor, yo estoy viviendo día extra, porque yo le pedí tantos años al Señor, y ya los cumplí, ahora estoy en la gracia, viviendo gracia, y fíjese, viene esta enfermedad, y le pegó y falleció, pero cumplió, fíjese, le digo, ya, ya cumplí los años, que le pedí al Señor, es que Dios, complace, amén o no amén, mire hermano, usted que tiene 30, no ande pensando en muerte, hombre, menos el que tiene 80, 30, siga, donde nos quedamos, 30, gracias, muy amado hermano, dice, porque han visto mis ojos, que, tu salvación, usted es el 31, luz que ilumina, las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel, Simeón les dio su bendición, y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño, estaba profetizando Simeón, este niño está destinado, a causar caídas, y levantamiento, de muchos en Israel, y a crear, mucha oposición, ustedes del 35, 36, había también, una profetiza, como se llamaba, mire, Ana representa, a la iglesia, esas hermanitas, que esperan la promesa, de Dios, yo le digo algo, usted no se va a morir, sin antes que vea, la promesa cumplida, de Dios, amén, pero mire, sigue, dice, el versículo, 38, verdad, 36, perdón, dice, había también, una profetiza, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, era muy anciana, casada de joven, había vivido, con su esposo, siete años, se dice que enviudó, de entre los 23, a los 25, o sea, si tenía 25, nunca tuvo otro varón, el 37, ustedes, ¿qué hacía Ana, hermano? Mire, yo le doy un consejo, si hay una hermana soltera, la abandonaron, la repudiaron, deje de llorar, mejor vengas al templo, a llorarle al señor, ahí está el mejor ejemplo, de Ana, está, está, ¿cuál versículo me toca? Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios, fíjese, y como en somensó hablar del niño, y todos los que esperaban, la redención de Jerusalén, usted es el 39, el niño crecía, y se fortalecía, progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios, estaba con él, padre, en el nombre de Jesús, gracias por preparar, este rico alimento espiritual, a nuestras vidas, tome su lugar, y glorifique a Dios, amado hermano, bien, si usted ve desde el capítulo 1, desde el capítulo 1, habla ahí del nacimiento, de Juan el Bautista, y ahí va, María visita Elizabeth, y luego la profecía de Zacarías, el cántico de María, Cristo Jesús nace, y habla todo el relato, y en el capítulo, versículo 25 del 2, estamos hablando de Simeón, fíjese, que la iglesia hermano, hoy, hoy, en estos tiempos de apostasía, fíjese, hoy, el cristiano, debe ser guiado, por el Espíritu Santo, ¿sabía usted eso hermano? hoy, hoy más que nunca, sí, sí, yo sé que, yo he comprado libros, usted ha leído libros, diccionarios, está bien, pero, ¿por qué no metemos más, al Espíritu Santo, que nos vaya enseñando, que nos vaya guiando, Señor, voy a ir allá, es tu voluntad, Espíritu Santo, así como le hablaste a Simeón, porque mire, Simeón, tenía dentro el Espíritu Santo, como usted y yo, amén, estaba dentro, así, así lo dice la Biblia, por eso, pero aquí, hay uno, hay unos puntos muy importantes, de que Simeón, era justo, primero, piadoso, este Simeón, era justo, era piadoso, y, Simeón, dice que esperaba, la restauración, era, mientras, el pueblo de Israel, estaba enletrado, porque Israel, los judíos, los, los que estaban, los que estaban en el Cenedrín, tenían letra, tenían conocimiento, como usted no se imagina, pero no tenían, la revelación, del Espíritu Santo, porque se habían enletrado, se habían llenado de letra, pero Simeón, que permaneció, como la iglesia, permanece, en los tiempos difíciles, Simeón sabía, que los romanos, los gobernaban, los oprimían, pero Simeón, tenía, dice ahí, la esperanza, de que pronto, llegaría, la ayuda, la restauración, de Israel, llegaría, el libertador, pero, el libertador, espiritualmente, y Simeón, dice que esperaba, la, la restauración, por eso es que, Dios le habla a Simeón, porque dice, era justo, devoto, buscaba a Dios, servía a Dios, amaba a Dios, y creía, en la palabra, de los profetas, que lo habían, profetizado, desde Moisés, Jeremías, Isaías, todo lo que, se hablaba, Simeón, lo había creído, ya habían pasado, muchísimos años, Dios no le había, hablado, pero Simeón, guardaba, la promesa, de que pronto, Israel, vendría, un libertador, alabado, sea el Señor, hermano, por eso es que, Dios, le reveló, a Simeón, y lea el versículo, voy a ir, el versículo, este, el versículo, empezamos en el versículo 25, verdad, lea el versículo 26, el versículo 26, dice, y le había revelado, pero el 25, ahora viene Jerusalén, había un hombre lleno, llamado, perdón, Simeón, que era que, esto hermano, me gusta, justo, y devoto, y guardaba, con esperanza, la redención, de Israel, y el Espíritu Santo, estaba, en él, ahí está, en él, con él, por eso, esa es la pregunta, hermano, mira, usted o yo, nos equivocamos, es obvio, somos humanos, pero si, si dejamos al Espíritu Santo, que nos guíe un poco más, vamos a batallar menos, ¿sabía eso hermano? ¿sabía eso? Vamos a batallar menos, un ejemplo, como, 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 decisiones, que usted, que usted va a tomar, decisiones, que yo voy a tomar, que sea, el Espíritu Santo, guiándolo, yo le, yo, yo le aseguro que, que él nunca se equivoca, él nunca se equivoca, amén, nunca, y dice el versículo 26, y le había revelado, que no moriría, sin antes ver, al Cristo Jesús, salvador del mundo, Simeón, le dijo al Espíritu, Simeón, tú no vas a morir, no, yo no sé cuántos años tendría Simeón, la verdad, no, 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 no investigué, le soy sincero, ¿cuántos años tendría Simeón? pero él esperó, Dios miró su fidelidad, pero aquí lo que dice, que Simeón, el Espíritu Santo le dijo, no vas a morir, vas a morir, o vas a sembrar tu cuerpo en la tierra, pero antes de que, antes de que partas, vas a ver al salvador del mundo, alabados y el Señor, y esto me recuerda a una hermanita, que testificaba una ocasión, y un hermanito, perdón, decía hermano, yo le pidía al Señor, ver a mis hijos casados, y ver a todos mis nietos, y después le dice Señor, llévame, pero quiero verles, y ya los estoy mirando, no sé a qué vaya a partir, pero es que Dios cumple, o no cumple hermano, claro, habla con Él, pero, acuérdese, que Simeón tenía cualidades, justo, y piadoso, por eso, mire hermana, vuelvo una vez más, Dios me ha hablado, o no me ha hablado, o no le ha hablado a usted, sí o no, no nos ha hablado, claro, Dios nos ha hablado, ¿qué le ha hablado, qué le ha hablado Dios, que no ha mirado, Simeón, por eso le dije, no sé cuántos años tenía, cuando el Espíritu le dijo, yo estoy sobre ti, y no vas a morir, vas a morir, hasta que, tú veas al Salvador, y no solamente lo veas, sino que lo vas a cargar, lo vas a tener, en los brazos, y allá, en el templo, había otra ancianita, que se había guardado, ya, por muchos años, también estaba esperando, pero dice, que esta ancianita, era mujer de ayuno, y mujer de oración, alabados, y al Señor, mire, por eso hermano, Simeón, guardaba eso, en su corazón, por eso le digo, mire, familiarmente, familiarmente, que usted no ha mirado, si es justa y justo, aunque lleguen a su casa, tocarle la puerta, dice el Señor, que ya te vas a morir, te quedan dos días de vida, pero si este es justo y justa, y no ha mirado, lo que no, lo que Dios le prometió, diga, largo camino me espera, a su nombre, largo camino me espera, porque hermano, aquí hay promesa, excepto, de que la trompeta suena, y nos vamos con el Señor, amén, eso sí, mire, quien no ha soñado, a sus hijos predicando hermano, dígame, quien no los ha soñado, si andan todos perdidos, como dicen por allá, pero usted, es justo, es piadoso, es honesto, con el Señor, sirve al Señor, de corazón, aunque su hija, su hijo, anden las drogas, pero usted dice, Señor, tú me hablaste, es que mis hijos, usted los va a usar, yo no me voy a ir, de esta tierra, sin antes ver a mis hijos, sirviéndote, a su nombre, hombre, claro, pero hay que creerlo, Simeón lo creyó, amén, lo creyó, lo creyó, porque mire, el Espíritu Santo, no cambia de opiniones, como nosotros, cambiamos de opiniones, él cuando dice algo, lo dice, sí o no, lo vemos en Simeón, no vas a morir, y no murió, porque Simeón, era guiado, por el Espíritu Santo, ahora, qué sucede hermano, cuando el Espíritu Santo, está en ti, sabe que, hay revelación, sabía eso hermano, porque, sobre Simeón, estaba el Espíritu Santo, y Dios le reveló, que no iba a morir, hermano, porque no le empieza, a pedir al Señor, Señor, ilumíname, ilumíname, qué hacen mis hijos, qué hacen mis hijas, sabía que Dios, nos puede dar eso hermano, a su nombre, o diga, ilumíname, revelame, descubrime el corazón, del pastor, Señor, quiero verlo, a las dos de la mañana, que está haciendo, dormido, que más, o sea que, el Espíritu, mire, pero empiécele a hablarle, Señor, como a mis hijos, mis hijos, y fíjese, que sus hijos, le van a empezar a tener, no miedo, sino temor, sabía eso, cuando usted llama, a sus hijos, que no viene a la iglesia, y le dice, oye mija, ven para acá, anoche a las dos, donde anduviste, donde anduviste, porque mamá, o papá, donde anduviste, o quieres que te diga, uf, dice, oye, quien mandaste de espía, o lo publicaron en Facebook, porque ahí todo publican, verdad, o lo publicaron, ahí donde andaba tomándome el whisky, no, la revelación, hermano, hermana, dice que cuando está el Espíritu sobre nosotros, hay revelación, porque Simeón se le fue revelado, vea el versículo 27, por favor, si es tan amable, el versículo 27, dice, movido, lo voy a leer en esta versión, pues Reina Valera, y luego lo leo en la versión que, dice, movido, ¿por quién, hermano? Está ahí, ¿verdad? Movido, por el Espíritu, vino, ¿qué? Ahí está, yo preguntaría, le preguntas a él, pues ahí los agarro, hombre, ¿para qué vamos a andar en curvas, si la carretera es recta? Pregúntale al que no vino hoy, ¿cuál es el Espíritu Santo que te dijo que te quedaras? Qué silencio, ¿verdad? ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Pastor que está predicando palabra de Dios y qué más? Fue él, que te dijo, no vayas, mire, va a ver tamalitos, quédate en casa, vas el domingo, seguro fue el Espíritu Santo, seguro. ¿Alguien puede alabar a Dios? Y no es que sea malo, come tamales, son riquísimos, pero estamos hablando de que el Espíritu mueve, te guía, te ilumina seguir hacia adelante, bueno, esto es para los justos, dice la palabra de Dios, amén, porque Simeón dice que era justo, piadoso, devoto, buen cristiano, buen testimonio, y servía al Señor, y el Señor le revelaba, a su nombre, que aquí sea alguien que me está escuchando, y anda en pecado, no ande buscando revelación, primero arrepiéntese, a su nombre, ¿verdad? Dice que Dios mande un ángel y le hable, un hombre de Dios que predica en las calles, y le hable, y te envía, y te predica, y te arrepiente, y luego el Espíritu Santo, venga y te guía, y te convenza, alabándose al Señor, ¿verdad? Eso es lo que representa ahí, dice el 27, movido por el Espíritu, fue al templo, movido por el Espíritu Santo, fue al templo, cuando al niño Jesús, lo llevaron sus padres, para cumplir con la costumbre establecida, por la ley, 28, Simeón lo tomó, en donde hermano, y bendijo a Dios, según tu palabra soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo, en paz, ya Simeón dijo, ya miré, lo que me hablaste, ya lo miré, ahora sí Señor, me puedes llevar en paz, estoy listo, estoy complacido, porque ya miré, tu promesa, por eso le pregunto hermano, Dios cumple o no cumple, mire Dios, no es como los políticos, que te ofrecen algo, y al rato cambia, Dios sigue siendo Dios, el mismo de ayer, y por los siglos, amén, y amén, y amén, si o no hermano, él no cambia, dele fuerte el aplauso hermano, él no cambia, si él dice que él habla, él habla, si dice que él guía, él guía, él guía, él guía, él te guía, como lo guía Simeón, siga el 20, el 20, 29, según la palabra, soberano Señor, ya puedes pedir a tu siervo, en paz, porque han visto mis ojos, tu salvación, hermano, haga suya esta palabra, hágala, hágala, dile Señor, yo no me voy de esta tierra, no me voy, hasta ver a mis hijos sirviéndote, o la petición que usted tenga, o la petición que usted tenga, es de lo que usted tiene, yo no sé, fíjese, y aún, aún, para los que me están mirando, y son jóvenes, mire, usted le puede pedir adiós, a su futura esposa, ¿sabía eso hermano? Bueno, que puro casado, bien amarrado, como se suelta, pero es así, es de que Dios complace, incluso, si usted anda buscando una casa, y se le empieza a pedir Señor, no me voy a ir, sin que antes vea, lo que usted me prometió, a su nombre, Señor no me voy a ir, sin que antes, dice usted, vaya a mi pueblo, y predique la palabra, y mire, no hay nada de luz verde, como dice por ahí, para que vaya, pero Dios, usted la va a abrir, esa puerta, y ya cuando vea, ay Señor, no vaya de regreso, y vaya a terminar mi carrera, ya, cumple, él cumple, yo me alegro por eso, fíjese, Dios no cambia, él sigue siendo Dios, en cual nos quedamos, 30 dice, porque han visto mis ojos, tu salvación, que has preparado, a la vista de todos los pueblos, luz, que ilumina las naciones, y gloria a tu pueblo, Israel, el padre, y la madre del niño, se quedaron maravillados, por lo que decía, de él, 34, Simeón, los dio su bendición, y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño, está destinado, a causar, caídas, y levantamiento, de mucho en Israel, y crear mucha oposición, ahí está, Simeón, ahora profetizando, mira, lo voy a llevar a algunos, dos, tres versículos, vaya romanos, es un versículo, muy conocido, romanos, el capítulo 8, si, quizás hermano, esto a veces la gente, puede incomodar, los que escuchan, porque pues ahora, todos, pues hermano, yo tengo una relación, con Dios, eso nadie lo sabe, solo yo, yo y Dios, y el pastor, no le interesa, o la hermana, o el hermano, que está en la iglesia, o que canta, que dice que vayamos, a mí no, a mí no me guía, el hermano que canta, o el pastor que, pero a mí me guía, el espíritu, mire que bárbaro, no, por eso le dice, la pregunta, y Simeón fue guiado, a dónde, al mol, no fue guiado, a dónde, al templo, al templo, fíjese, déjame contarle algo personal, lo que me pasó hace una semana, yo fui a, yo tengo aún mucho cuidado, fíjese, yo tengo mucho cuidado, cómo me corto el pelo, cómo me visto, tengo mucho cuidado, no es que sea pecado, cómo me corto el pelo diferente, pero, me pasó una experiencia, media rara, fui a cortarme el pelo, y la muchacha, porque la hermana que me lo corta, no estaba bien de salud, y le dije, esposo, vamos a cortarnos el pelo, me lo corté, y me lo raparon a la moda, y yo le dije a la muchacha, no, así yo no lo quiero, me lo, no es que te lo quiero, no es que yo no te vine a ver, que me quede, yo vine a mi gusto, porque, yo sí tengo, yo como ministro, yo sí tengo cuidado, porque, me rapo aquí, ¿verdad? cómo me voy a ver como ministro, ¿verdad? porque un ministro debe ser ejemplo, ¿sí o no? en todas esas áreas, ahora, pastor, ¿por qué? porque dentro de mí está el Espíritu Santo, y me dice, así no te ves bien tú, ah, qué bárbaro, ¿verdad? era pastor tanto así, a mí sí, porque él me guía, él me ilumina, él me, me va enseñando, ¿sí o no? O sea, y, no sé si usted lo ve, como medio así, como medio curviado, y usted lo ve, ando medio curviado, le dije, déjamelo así, por favor, no, no me molesté, pero por dentro, casi me levanto, le dije, no, muchachita, no, así, pero está bien, muy amable, gracias, pero dentro, y llegué a la casa, y me veo al espejo, y hablo, porque yo hablo con él, así como hablo con mi esposa, así como hablo con mi hija, pero pregúntale, ¿cómo grita, grito en la casa? Y digo, Señor Jesús, ¿cómo me veo? Padre Espíritu Santo, ¿cómo me ves tú? ¿Cómo me ves tú? Acuérdense que no le estoy metiendo que usted tiene que ser como yo, no, pero es que el Espíritu que te da testimonio, ¿hello? Simeón dice que era el Espíritu de Dios, el que lo guió al templo, el que le dijo, no vas a morir, no vas a hacer aquello, y si vas a morir, pero vas a ver al niño, lo vas a cargar, y entonces sí, por eso le digo, es que él está en mí, en mí, un día fíjese, tengo un amigo, este, ministro, estábamos hablando de, y me dice, pastor, ¿usted qué piensa? ¿de qué? Y voy a meter en esto, ¿verdad? Del pelo largo, la mujer se ve hermosa con el pelo largo, ¿sí o no? No, pero de los varones, pues es que yo no es lo que pienso yo, ¿de qué sirve? Le digo, hermano, ande con el pelo largo, como Sansón, y voy a tomar puro vino, digo, es que no como pienso yo, es como dice la Biblia, ¿sí o no hermano? Está claro, varón, le digo, el pastor, el hombre, dice que él es deshonroso, andar con el pelo largo, ¿es verdad? ¿sí o no? La mujer le deshonroso, andar con el pelo corto, no lo digo yo, lo dice la palabra, su nombre, pero ahí está el Espíritu, es el que da testimonio, mientras no tengas la guianza del Espíritu Santo, usted va a hacer lo que usted le da la gana, porque no lo guía el Espíritu Santo, como debe de guiarlo, ay hermanito, no sé si me está entendiendo, me está entendiendo, hermano, ya está la palabra, ahora, si un ejemplo, si ese es un problema, que dice, bueno, dice un hermano, no hermano, no es pecado andar con el pelo largo, bueno, no es pecado, ok, pero le pregunto, el Espíritu Santo, ¿estará de acuerdo como anda con el pelo largo? Bueno, la mujer sí, hablando del caballero, el varoncito, es que ya no hay opiniones, aquí ya no hay, porque está en dónde, en la Biblia, a su nombre, bueno hermano, me fui por otro ladito, pero vamos ahí en la línea, nadie le estamos tirando, porque nadie trae el pelo largo aquí, pero es un ejemplo, que el Espíritu Santo nos guía, o no nos guía hermano, mire, él nos guía, amado hermano, no debemos de, de batallar mucho, si él nos guía, dejémonos guiar por él, por él, por él, y si nos dejamos guiar por él, mira, aún así, cuando tomamos decisiones, fracasamos, batallamos, tomamos decisiones, que dice bueno, porque mira, ya ves que dice Dios, te voy a dejar, pues no me tomas en cuenta, toma tus decisiones, y vas a ver cómo te va a ir, y le va al ser humano, como dicen por ahí, mal, mal, y dice, ay señor, que prueba, no es prueba, es por tomar las decisiones, por tomar las decisiones, mira, vaya al versículo, ok, vamos a leer algunos versículos, Romanos 8, 8, 14, miren lo que dice, Romanos 8, 14, a su nombre, amados hermanos, hermanos, él que guía, no vamos a batallar mucho en lo personal, en usted, o en mí, fíjese, que él habla, en el año, como 2004, una hermana de la iglesia central de esas ancianitas, porque cuando es joven, fíjese, cuando uno es joven, esto es para los hermanos jóvenes, cuando uno es joven, la verdad, anda interesado, pues con quien uno se va a casar, verdad, quien será, señor, salvadoreña, guatemalteca, gringa, y, y fíjese, yo, yo siempre le he dicho, yo le oraba por una esposa, y una hermanita de allá, sabe, yo saliendo de la vigil, en un servicio, sabe que me dijo, me dijo, venga Rafita, dice el señor así, dice que tu esposa, no está aquí, y dije señor, tantas que hay, no está aquí, es que lo digo, porque es verdad, cuál es el problema, no está aquí, no ha llegado, entonces quiere decir, que aquí va a llegar, aquí va a llegar, ah, 2007, 2000 y algo, conozco a mi esposa, llego a la iglesia, la miré, y me casé con ella, yo creí esa palabra, en la hermana, en la iglesia, había muchas jóvenes, en Fort Worth, yo venía, en ocasiones en la radio, conocía a muchas jóvenes, pero el señor me dijo, me dijo, no ha llegado, y va a llegar aquí, claro, le ponía ojo, quién será, y quién llegó nuevo, y no, parece de risa, y lógica, pero es verdad, si en esta hora, tú estás pidiendo algo, bueno, algo diferente, que no es un esposo, una esposa, una petición, y alguien se te acerca, crea la palabra, quizás fue guiado, por el Espíritu Santo, Romanos 8, 14 dice, dice así, Romanos 8, 14, dice, pero todos los que son guiados, por el Espíritu de Dios, estos son hijos, de quién, ahí está, de Dios, de Dios, eso es claro, vaya, a Salmos 48, por favor, vamos a ir rapidito, para ir terminando, guiados, por el Espíritu Santo, guiados, Salmos 48, Salmos 48, creo que esa es la cita, Salmos 48, 8 al 14, ya llegó ahí, dice, si ya es ahí, verdad, 48, perdón, 48, 8 hasta el 14, está ahí armado, amado hermano, dice, como lo oímos, como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios, para siempre, nueve, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu pueblo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor, hasta los fines de la tierra, de justicia, está llena tu diestra, se alegrará el monte Sion, se gozarán las hijas de Judá, por tus juicios, andad alrededor de Sion, y rodeadla, cantad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, lea conmigo el 14 fuertemente, amado hermano, porque este Dios, es Dios nuestro eternamente, y para siempre, ¿qué dice ahí? y ¿qué dice ahí hermano? y Él nos guiará, ¿quién nos guiará? el Dios verdadero, después de que usted muera, Él seguirá guiando nuestras almas, a su nombre, oh hermano, cómo no estar agradecido, que Él nos guía, sí o no hermano, mira a veces, usted anda batallando, por trabajo normal, y a veces te levantas, y vas a una fábrica, y ahí te dio el Espíritu Santo, te dieron ese trabajo, mira así es, así trabaja, anduviste tocando puertas, hasta que el Espíritu dijo, aquí está, aquí es, guía o no guía, hechos por favor, 20, hechos 20, capítulo 20, y versículo 22, mire lo que dice la bendita palabra, Pablo fue guiado, ya estaremos concluyendo, Pablo fue guiado, la iglesia, Pablo representa a la iglesia, Pablo representa a la iglesia, en estos tiempos, ahora nosotros somos la iglesia, somos los que debemos ser guiados, por el Espíritu Santo, hermano, amado hermano, y hermana, dice hechos 20, 22, mire lo que dice, ahora, está ahí, ahora, he aquí, ligado yo, en espíritu, voy a Jerusalén, miren lo que dice ahí, sin saber lo que allá me, ha de acontecer, ojo hermano, 23, salvo, que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio, mire lo que dice, diciendo, que me esperan prisiones, ¿quién le habló Pablo? Pablo, el Espíritu Santo, dijo, Pablo, te esperan, hoteles de primera clase, y luego, cuando termines ahí, de predicar, te van a hacer un buffet, de alitas, de pollo, en chile verde, y después de eso, te haces una carnita asada, y lo publicas en tu, en tu este, Instagram, dile, aquí, acá está Pablo, comiendo alitas verdes, o alitas rojas, que bárbaro, ¿no? No, el Espíritu Santo, le dijo a Pablo, te esperan prisiones, y tribulaciones, te esperan, que te van a arrastrar, pero Pablo, ya se lo había advertido, el Espíritu Santo, pero Pablo, seguía, seguía predicando, la palabra de Dios, Pablo, no se detenía, aunque ya el Espíritu, le había hablado, ya sabía, lo que iba a pasar, por eso, en esta hora, Dios, Dios te puede hablar, por un sueño, sí o no hermano, Dios te puede hablar, por un sueño, para ti, Dios te puede hablar, y te advierte, y te dice, un ejemplo, te da un sueño, ¿verdad? Hermano, soñé con un toro, que me correteaba, bueno, y luego lo ves, que, bueno, no fue un toro, literal, ¿verdad? Pero fue que, pasaste una prueba, y que Caja te dejó tirada, pero sigues levantando las manos, dando gracias a Dios, Dios te advierte, Dios te habla, por eso es que me encanta, pero debemos ser guiados, por él, guiados, por el Espíritu Santo, como Simeón, vio lo que el Espíritu, le dijo, no vas a morir, no vas a, a partir, sin que antes, veas, al libertador, por termino, saltese hasta el versículo, por favor, 36, otra mujer, otra mujer, amén, otra mujer, que, que estaba en la iglesia, en una versión, dice, amaba el templo, wow, amaba estar en el templo, ¿dónde pasaba Ana? le pregunté, es bueno estar en el templo, ahora le preguntan a un bíblico, no, ya Dios no mora, en templo hecha de manos, mira, yo puedo hacerlo en mi casa, la vigilia en mi casa, en mi cuarto, ahí está Dios, sí, sí, pero aquí es un lugar, que el Dios de los ejércitos, ha dedicado, para que le vengamos, a dar culto a su nombre, amén, hermano, claro, eso es así, eso es bíblico, Dios ya no muera en templo de más, de hecha por hombres, pero cuando algo se dedica a Dios, quiere decir que Dios, entonces me lo dedicaron, ahí los voy a esperar, amén, dice que Ana, y ya le dije, Ana representa a la iglesia, fiel, que se guarda, que espera las promesas, a su tiempo, mira, esta mujer, esta dama, quedó joven, viuda, joven, se dice que en ese tiempo, las damas se casaban, a los 14, a los 16, y por eso se dice que, Ana enviudó, desde entre los 23, a los 25, pongamos que a los 25, enviudó, porque supongamos que se casó a los 16, ayúdeme a ser matemáticas, usted que es más bueno que yo, porque yo no soy bueno para la matemática, a ver, ejemplo que, tuvo 15 Ana, y cuánto vivió con su esposo, cuánto vivió, saque la matemática, ayúdeme, cuánto se quedó solitaria, de 22, ahora supongamos que murió de 16, porque en el texto original, dice que de estos tiempos, se casaban, entre 16, entre 14 y 16, en esa era la, cuando las damas se casaban en Israel, supongamos que murió de 16, más cuantos, se casó de 16, más cuantos, sáquele la cuenta, ay, está por el día entre, wow, no señor, esta mujer, se quedó, y aguantó tanto, estar sola, ah, pero es que cuando tú estás llena del espíritu, él te sustenta en todas tus necesidades, a su nombre, oh, por eso le quise hacer la matemática, para que usted me, 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 me entendiera, 36, vamos a leerlo, había también una profetisa, Ana, hija de Fenuel, de la tribu de Acer, era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo, siete años, ya eso lo, lo hagamos la matemática, ok, ya era anciana, y luego permaneció viuda, hasta la edad de cuantos, ochenta y cuatro, nunca salía del templo, sino que de día, y de noche, adoraba a Dios, con qué hermano, con ayuno, que hacía Ana, este es el punto clave, donde yo quiero llegar, con ayunos, que debe ser la iglesia, en estos últimos tiempos, ayuno, y oración, que tal hermano, si en este año, le metemos, yo me comprometo, y usted también con Dios, pero no conmigo, le metemos a la oración, y al ayuno, que le parece, oración ya hay, los martes, verdad, pero en su casa, los miércoles, está aquí, pero ayuno, fíjese que, cuando hablaba de ayuno, yo no sé los que son de Centroamérica, yo le hablo de, digo yo, porque, de qué me voy a testificar, solo yo me conozco, mi esposa y mi hija, pero, yo les hablo de allá, de los años, ochenta y, siete, ocho, donde yo soy, en el estado de Guerrero, hay una iglesia, donde las hermanas, decía el pastor, cuando yo era chiquillo, dice, hermanos, el domingo, va a haber ayuno, aquí vamos a levantarlo, y aquí vamos a entregarlo, a qué hora, hay que estar a las cinco de la mañana, y vamos a entregarlo, a las, creo que a las cinco de la tarde, porque empieza, a las seis de la tarde, no me recuerdo muy bien, todos, y fíjese hermano, yo no llegaba, a esa hora, porque, ya chiquillo, pero yo me, injertaba ya, como a las nueve o diez, ahí estaban las hermanitas, y fíjese que, la mayoría eran mujeres, fíjese hermano, y eran varios varones, porque no iba, ojalá me estén escuchando, que vayan ahora, no iba, puras hermanas, y ayuno, ahora, en este tiempo, la gente dice, bueno ya no es, ya no es, ya no es necesario ayunar, y el señor todo lo hizo, él todo lo hizo, por darme la salvación, pero yo tengo que poner, de mi parte también, amén, porque entonces, no que chiste tiene, como dicen por ahí, ya me salvó, entonces ya soy salvo, no hago nada, nombre, su nombre hermano, que hacía Ana, ayunaba, y oraba, por eso les digo hermano, que tal si le metemos, un poquito a la oración, y le metemos, un poquito al ayuno, claro no vamos a entrar, en un ritual, no vamos a entrar, en una, en una secta, no, pero esto tiene resultados, cuanto dicen amén, esto tiene, pero claro, entiendo, pero pastor, es un país, donde todo mundo, trabaja, entiendo hermano, tienes que ir a lavar, tienes que ir a planchar, tienes que ir a tirar, la basura, tienes que hacer, tan desentendible, pero por lo menos, si nos ponemos de acuerdo, el espíritu nos guía, y sabes que hermano, tenemos ayuno, hagamos el compromiso, verdad, sabes que amor, yo no voy, te quedas con la tribu, y yo me voy sola, la otra tú te vas, y yo me quedo con la tribu, viceversa, y yo le aseguro, que los cielos, se abren a su nombre, ahí está, ahí está, ahí está la clave, y dice que hacía Ana, y luego, dice, el 37, verdad, dice, y luego permaneció viuda, hasta la edad de 84, nunca salía del templo, ahí está, para las que no les gusta, estar en el templo, y quieren revelación, nunca salía del templo, sino que de día, y de noche, adoraba a Dios, con ayunos, y oraciones, llegando en ese mismo momento, Ana, la que esperaba, la que esperaba la promesa, la que lloraba, la que estuvo 80 y algo de años, cuatro, se murió su esposo, pero ella seguía esperando en el templo, yo no sé cuántas oraciones Ana haría, pero ella estaba orando, ella estaba aclamando, hoy voy a ayunar una semana, hoy voy a ayunar un día, y no había nada, pero era persistente, ya en los últimos días, Dios le prometió, ver al redentor del mundo, alabados y al Señor, ya en los últimos días, vamos a ver, la gloria de Dios, que Dios no miente, alabados y al Señor, porque no se lo da fuerte al, hermano, él no miente, él no miente, él no miente, cumple o no cumple hermano, concluyo, mi hijo me ayuda con el teclado madre, por favor, treinta y ocho, llegando a ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios, y comenzó a hablar del niño, a todos los que esperaban, la redención de Jerusalén, a todos, vengase usted Ana, Ana representa la iglesia, ahora en este tiempo, Ana representa a los que estamos esperando, la redención, alabados y al Señor, hemos esperado, cinco años, diez años, veinte años, hermano, y dice que ahí había un grupito, no eran muchos, Simeón era uno de ellos, había un grupito hermano, esperando la redención, yo no sé cuántos años, algunos murieron esperando, pero mira, Ana tuvo que esperar y ver, nosotros no sé cuánto año, vamos a seguir esperando, de que Cristo viene, Él viene, porque el Espíritu Santo, nos da testimonio, a través de la escritura, que Él viene, y yo lo creo, me puedo hacer viejito, pueden caerme el pelo, los dientes, pero yo voy a ver, a mi Redentor, tarde o temprano, no sé cuándo, pero yo sigo esperando, alabados y al Señor, hermano, póngase de pie, en esta noche, guiados por Él, Ana oraba, cualidades, el recapitulado, Simeón, hombre justo, Simeón, hombre que amaba, estar en el templo, dice la Biblia, Simeón, hombre recto, era justo, con las demás personas, era guiado, por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, le habló, y le dijo, no vas a morir, Simeón, vas a morir, ahorita no vas a morir, porque hasta que veas, al Salvador del mundo, porque has estado esperando, con ansias, porque has creído, la palabra, porque has creído, la promesa, y esta promesa, es para ti, cuando cargues el niño, vas a estar viviendo, tus últimos días, y dice que fue al templo, y había otra fiel devoto, Anita, 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 la que quedó viuda, muy joven, pero Dios le complació, Ana el deseo, de su corazón, era el Salvador del mundo, Ana oraba, y ayunaba, y vio las promesas, cumplidas, Ana es usted, y yo hermano, siga orando, siga ayunando, no se canse, no sé si mañana, o hoy, o cuando usted, yo no sé, depende de Dios, cuando pueda ver, lo que usted está anhelando, alabado sea el Señor Padre, gracias le doy Señor, en esta noche, oh, porque no levanta sus manos, y le da gracias, gracias, gracias,